precisamente hablando de eso de la gente que debieran desaparecer yo sueño con un equipo tecnológico que desaparezca redes sociales de la nada así ahora mami jordan sigue dando carpeta está en chisme con carolina aquí no lo que usted es la especialista de eso cuénteme qué es lo que está pasando entre caroline y mami jordan bueno la personalidad de las redes así mismo que decírselo conocida como la mami jordan le entró a la presentadora caroline aquino luego de la polémica suscitada por como ustedes saben con día don y todo lo que se había envuelto lo que se había hablado sobre una supuesta relación entre ellos dos y hay resultado en estos días que el día don y ahí lo vemos público fotos con su familia y viendo juegos de la nba vamos a ver a mami jordan dios mío agárrense líder por favor acláreme algo ahora mami jordan es por escalera también sí pero eso es siempre lo que te vengo diciendo de ahorita ya ciudadano fuertes ya cualquiera tan tan difícil prueba ya cualquiera tiene acceso a un poco pero ya cualquiera se pone a hablar porquería y cualquiera que se vuelve en figura ya que ya quiere ser posea está muy esto que nosotros estamos haciendo está muy cualquiera yo a mami jordan le puedo hacer una pregunta para una preguntita una preguntita de ese caso mami jordan mami jordan tu eres familia de adonis o eres familia de la esposa de adonis tú tienes alguna relación con adonis o eres novia de caroline aquí no tiene alguna relación con caroline o con adonis o o sea que tú pinta y explícame tú me entiendes son familia tuya que tú pinta y mi amor explícanos porque queremos saber que tú pintas ahí dígame usted lee de plico no 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 me llora tanto a qué figura comenta y dice lo que ella dice y fuera atento a eso en las redes atención camila pero que si adonis caroline aquí no deciden deciden tener o no una relación señores eso no es problema suyo de adonis a mí me interesa la música que adonis pone la checha la frase que adonis dice de caroline a mí me interesa en las presentaciones que hacen tarima muy pero muy dura muy bonita muy talentoso y punto si caroline se quiere casar con un delivery felicidades si adonis se quiere casar con una banquera felicidades si quieren montarse estoy yo junto felicidades porque que no nos importa la vida de nadie el problema es porque vamos a hacer un poquito de memoria aquí para nuestra gente es que esto comenzó cuando el propio adonis le dijo a todo el mundo que se había dejado de la novia y luego salió este vídeo espérate luego salió el vídeo con caroline aquino y entonces ahí comenzaron la especulación especulaciones nosotros dijimos en que tú lo dijiste que esto era un sonido yo yo se lo dije a ustedes que son un sonido día donde no se engañó a todito eso fue todo un sonido para promocionar un tema nosotros hablamos aquí el tema condarelli y todo eso fue para crear un sonido luego lo que lo que está haciendo este ciclo insuperable ahora mismo también para unido estúpido jugando son sonidos son marketing o sea mira lo que está haciendo el insuperable y todo el ciclo ahora mismo yo estamos utilizando una supuesta separación para de marketing para promoción no dijo porque yo creo que yo creo no suerte es obvio ella tiró un disco la hoja se volvió algún remedio don miguel me tiene con letra que van con con el de con el de samuel y que te diva entonces para que eso pueda pegarse que ellos tienen que hacer tienen que vender tiene que vender una separación en la red tienen el tema del siglo y está ahí el tema para ahorita cuando vengamos de la pausa vamos a la pausa regresamos en breve con los osoros yo lo dije primer